¡Suscríbete! Sí, ahorita se ha sentido muy raro por dos años. Parece que ya se ha sentido. O sea, porque ya se ve la contaminación y todo. Hay más enfermedad. De hecho, ¿qué visto más siente enfermo? Yo que sé por lo mismo. Sí, bastante frío. Mucho más que tres años. Se ha sentido un poquito más este año. Está corriendo mucho viento. Muy frío y a muy temprana y a muy tardes horas del día. Ah, sí. Sí. Bastante. Sí, bastante. Después tenemos la chamarrota para hacernos el frío. Por desgracia, la falta de presencia de Tomacá. Estamos siguiendo en contra de la propia naturaleza. Y la naturaleza nos está diciendo, ¿sabes qué? Aguas, ¿sí? Yo soy la que mando aquí, en la tierra. Muy bien. Y ya está.